Bessi, estamos de regreso el día de hoy, estamos en nuestro bloque a punto de sabor porque Bessi, vamos a aprovechar también que está haciendo bastante frío y que quizás pues nosotros queremos tomar cafecito en casa pero también queremos tomar un cafecito de manera diferente, ¿verdad? así que muchas veces pues cuando hemos ido a alguna cafetería si siempre nos gusta o por ahí usted ha tomado un cappuccino pero en esta oportunidad también podría usted prepararlo en su casita así que nosotros vamos a enseñarles porque la vez pasada también les comenté que la verdad que a mí me había sorprendido mucho el sabor del café Nescafé porque se sentía bastante rico, me gustó mucho así que definitivamente es un cafecito bastante rico con un rico sabor y que también pues nos va a ayudar a calentarnos mucho más que nosotros tenemos que hacer tantas cositas en casita así que el día de hoy estamos nuevamente por acá, les voy a acompañar y vamos a ver la receta para que ustedes también preparen este cappuccino casero en su casito, ustedes mismos pueden replicar para ustedes mismas o para toda la familia vamos a ver la receta entonces nosotros vamos a estar utilizando nuestro café Nescafé vamos a utilizar azúcar, agua caliente y leche eso es todo con respecto a los ingredientes ahora yo les voy a contar un gatito bastante importante para poder realizar este cappuccino bueno, como nosotros sabemos en las cafeterías tienen estas máquinas que son bastante grandes para que puedan pues hacer espumar la leche, ¿no? pero hoy en día ya podemos encontrar en todos los lugares este tipo de maquinitas que son batidores manuales entonces ustedes pueden encontrar incluso también pueden encontrar en las tiendas de los supermercados hay unos que son batidores manuales que vienen únicamente con esa función que es para poder justamente batir un poco para poder hacer que nuestra leche pues pueda estar así espumosita así que a mí me gusta mucho es una receta que o quizás sí yo les confieso que cuando tengo tiempo un sábado o un domingo pues aprovecho también de tomar en casita entonces vamos a hacer lo primero mientras ya hemos puesto a hervir el agua esta receta es únicamente para una taza y también va a depender mucho que tan espumante o que tan espumoso le guste a usted la leche lo que yo hago es verter un poco de leche simplemente es esta cantidad casi ya va a ser como que al gusto también de cada uno de ustedes entonces esta leche lo vamos a poner al microondas un ratito, a ver si un ratito me esperan por acá vamos a poner a calentar más o menos alrededor de un minuto a un minuto y treinta depende que tanta sea la potencia del microondas que usted tenga en casita también Bessy ahora si no tiene un microondas claro que también puede hacer hervir la leche porque para esto la leche tiene que estar caliente ustedes también se irán en casita o se preguntarán ¿por qué estoy haciendo con leche de tarro? porque muchas veces en casa lo más fácil que tenemos, lo más común es la leche de tarro pero también podría ser o lo ideal digamos que es que podría ser con la leche en bolsa con la leche fresca como se llama, con esa leche de todas maneras es mucho más fácil también pero pienso yo, creo yo porque en mi casa casi normalmente siempre hay leche de tarro entonces ir a comprar directamente solamente para ese cappuccino la leche en bolsa se puede complicar un poco, entonces por eso es que yo lo hago con la leche de tarro pero si usted quiere también puede hacerlo con la leche en bolsa sin ningún problema sino que nosotros siempre queremos hacer las cosas que puedan ser mucho más fáciles, mucho más prácticas, mucho más rápidas ¿verdad? porque con lo que tenemos en casita pues nada más queremos hacer y de esta manera no vamos a estar gastando tanto es bastante fácil, es bastante rápido, bastante práctico otra cosita que le quiero comentar también es que la verdad que es bastante importante poder leer acá en nuestro Café Nes Café está la manera de cómo tenemos que preparar aquí nos dice disolver una cucharadita de café en una taza de 200 mililitros de agua hirviendo entonces esta es la receta, luego obviamente usted ya le va a añadir el azúcar al gusto bueno, por acá también ya estamos haciendo hervir nos vamos a sacar la leche caliente o la leche que ya debe estar caliente del microondas con mucho con cuidadito, por favor vamos a sacar la lechecita de todas maneras recuerden que siempre se forma una natita así que también esto vamos a retirarlo y una vez que ya tenemos la leche caliente vamos a agarrar nuestra maquinita que nos ayuda a que se pueda formar esta espumita entonces recordemos que esto es bastante casero con mucho cuidado, yo pongo normalmente la mano acá porque muchas veces suele saltar también y esta máquina en realidad tiene también distintos niveles entonces ahí usted ya va calculando pero por ejemplo hay una maquinita que yo también encontré en... puedo decir dónde en Promark está a 10 bolas y es bastante buena también porque es bastante portátil entonces únicamente ponemos ya la maquinita a que pueda comenzar a sacarle esa espumita a la leche usted no se preocupe Bessy acá tiene que confiar en el proceso como muchas cosas hay que confiar en el proceso y vemos que ya se va haciendo la espuma correspondiente con mucho cuidado nada más Bessy no se vaya a quemar recuerde que esta taza también es especial para que pueda ingresar al microondas hay tacitas que no pueden entrar al microondas entonces eso también vamos a tener mucho cuidadito Bessy a mí me gusta que se haga bastante espuma así que eso también va a depender de cada uno de ustedes o de cada una de ustedes Bessy eso es como para que ustedes se puedan dar un gustito o para que también pues puedan engreír a su familia en un fin de semana ya sea sábado o sea domingo también así que acá vamos vamos batiendo vamos batiendo se dan cuenta como va saliendo toda la espumita si se logra ver en cámara o no se logra ver espero que si por ahí le pueden hacer un zoom para que se vea sería bueno ahí vamos ahí está saliendo toda la espumita algo que no puse en la receta pero porque a mí personalmente sí me gusta es adicionarle canela también incluso algunas veces le adiciono vainilla eso ya va a depender mucho de ustedes acá ya va estando toda la espuma ven que fácil rápido en su casita van a poder tomar un cappuccino casero Bessy bueno si les gusta esta receta cuénteme cuénteme también ya está ahí está ya se ha formado de esta manera la espuma entonces esto ya es todo acá le estoy poniendo la velocidad un poco más fuerte como para que se haga un poquito más de espuma no sé si por ahí se logra ver en la cámara pero ahí está listo bueno le voy a poner acá nuevamente y ahora vamos a esto lo dejamos acá porque ya está ahí ven toda la espuma ahora vamos a proceder de alguna manera bastante rápida también y bastante práctica ahí donde he dejado mi cucharita voy a agarrar otra cucharita a ver si otra cucharita se nos ha ensuciado la cucharita muy bien bueno acá tengo una cuchara que es un poquito grande entonces voy a medir porque como ya les dije es importante que nosotros podamos realizar o preparar el café de acuerdo a la medida que nos dice acá es una cucharadita de café entonces en este caso como lo único que vamos a hacer es completar esta parte que ya está la leche espumosa con el café vamos a adicionar una cucharadita de café adicionamos el agua vamos a mover muy bien bueno un poquito más ahora otra cosa importante también es comentarles que ustedes pueden adicionarle como les decía un cuarto de tapita si es para una taza un cuarto de tapita de vainilla también le da un muy rico sabor pero esto ya depende mucho del gusto de cada uno y ahora sí yo únicamente le voy a echar media cucharadita de azúcar porque en realidad no me gusta tampoco tan dulce pero creo que definitivamente para tomar con el cappuccino tiene que tener un poco de dulce entonces únicamente ahora sí ya está movemos y vamos a echar en nuestra tacita con mucho cuidado con mucho cuidado y ahí se dan cuenta que se forma porque la leche justamente sube la leche sube por eso es que le he echado por un costadito nada más para que no se mezcle todo pero ahí sí no sé si logran ver que la espuma de la leche está en la parte de arriba y el café está acá abajo es bastante lindo ahora como les comentaba yo le he hecho un poco de canela porque a mí me gusta le pueden echar canela molida y ya nos quedaría algo así ¿se mira o no se mira? señor director que se mire por favor ahí está así se mira pero se mira que están los dos colores bravo lo han hecho nosotros en casita de esa manera podemos darnos un rico gustito un cafecito caliente o también pues podemos compartirlo con nuestra familia y ya